Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon para el canal Bueno gente, bienvenidos porque hoy empezamos con una nueva serie para el canal Empezamos con la serie de Pokémon Liquid Crystal Mufflog Así que nada chavales, bienvenidos a la primera serie de Pokémon en el canal Hace un montón de tiempo que no os traigo algo sobre Pokémon Y ya sabéis que este canal secundario lo quiero emplear muchísimo en Pokémon Porque desde que salió Pokémon GO me entró un montón de hype, os traigo un montón de vídeo de Pokémon GO Y quería traer ya series de Pokémon normal Así que nada gente, vamos a empezar esta serie en el canal Os voy a explicar un poco lo que consiste el Pokémon Nufflog, vale Que es darle un poquito más de dificultad al juego Pero todas las normas, absolutamente todas, las vais a tener abajo en la descripción Deciros, no soy ningún experto de Pokémon, ni mucho menos, simplemente me gusta Sé lo mínimo, por así decirlo Y bueno, a mí me gusta un montón, he jugado desde pequeño y bueno, sé Así que nada, simplemente si comento cualquier fail, cualquier cosa Me lo puedo decir en los comentarios y sin problema iremos mejorando, haciendo nuevas series o lo que sea Para este primer vídeo me encantaría si llegamos a la cifra de 30 likes Para seguir con la serie en que vamos a seguir Pero bueno, si la apoyáis me encantaría Así que nada, vamos a darle mucha caña Vamos a empezar, que esto ya se me está yendo Vamos a empezar a darle cañita a gente Bienvenido a este juego, vale Que es nuevo, así decirlo Estaba en inglés y lo han, y gracias a esta gente que vamos a ver ahora mismo Lo han podido traducir al español, absolutamente Bienvenido a Pokémon Liquid Crystal De Linkant, Zelda y Sinister Zeiku Espero que disfrutéis del juego tanto como nosotros haciéndolo Esto es una traducción al español de un remake de Pokémon Crystal Y aquí tenemos todas las personas que han participado Con los cliquitos dados, os contaré la que se avecina Este juego es un remake de Pokémon Crystal Que contiene Yoto y Kanto Traducido por Oscar Brock, Reoneki y Fenrir Con colaboración de Sauruste y tal, tal, tal Todas las personas que han colaborado en crear esta traducción del juego Así que nada, aquí empieza el juego Hola, perdón por hacerte esperar Bienvenido al mundo de los Pokémon Mi nombre es Soak La gente me llama Profesor Pokémon Este mundo está habitado por Pokémon Ahí está, está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Algunos juegan con ellos, otros los usan para luchar Pero aún apenas sabemos nada sobre ellos Quedan muchos misterios por resolver Vale, genial, este es el Profesor Pokémon como todos ya sabéis Pero primero cuéntame algo sobre ti Bueno, muchos no sé si sabéis de Pokémon Si no sabéis, yo imagino que todos los que estéis entrando en este vídeo Pues sabéis de Pokémon Y muchos sabéis incluso mucho más Porque veréis la serie de Fallout o lo que sea Que yo tengo mi propio Haxx, yo tengo mi propio Kaxx Que es este Squirtle o este Dragonita La verdad es que no sé cuál podría ser mi Haxx del canal Igual que tiene Folagoro Claramente no sería Haxx Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero Y para que no lo sepamos Bueno, imagino que muchos ya lo sabréis del canal de Folagoro Así que nada, vamos a ver Nos podemos llamar Gery, vale Como me llamo en el canal Así que sin problema nos llamamos Gery Y encima está bien Porque como ya sabéis que Gery es el rival de Ash Y todo esto del anime Pues queda bien Así que nada, nos llamamos Gery Y ya sabéis También deciros Los nombres de los Pokémon que iremos atrapando Los voy a ir cogiendo de los comentarios que vayan habiendo En los comentarios de los capítulos anteriores También deciros Que estos capítulos van a ser O dos o tres a la semana, vale Y voy a intentar que sean tres Pero claramente según el apoyo Si veo que apoyáis mucho la serie Pues serán tres a la semana Si veo que es un apoyo más pequeño Pues serán dos Porque sabéis que tengo mi canal principal Y a mí me cuesta más llevar un segundo canal Y tener continuidad en él Así que simplemente según el apoyo que le deis Pues daremos más cañita o menos a este Pokémon Los capítulos serán de unos entre 20 y 25 minutos Así serán cada capítulo Y a ver si os gustan Así, si tenéis cualquier sugerencia De traer los días a la semana O de según qué día O traer más capítulos O cambiar de a 15 minutos O a media hora Decidme en los comentarios Bueno, te esperan un montón de retos Y aventuras con tu Pokémon Adelante Bueno, este capítulo es un poco más Así explicativo, informativo Porque es mi primera serie Tengo que explicarlo todo, vale Después ya, pues a continuación En los próximos capítulos Será todo en el Pokémon Y a ver si nos lo pasamos Que la conclusión es pasárnoslo bien Y ya está Así que nada Uff ¿Qué hora es? ¿Puedes mirar el reloj por mí? ¿Cómo que el reloj se ha parado? No puede ser Mirar, mirar otra vez No, no me falta mirar otra vez Está, está muy oscuro Para ver bien el reloj Aunque jugar sin el reloj interno No molaría nada Debería jugar sin él Sí, venga O bueno Quizá puedas relajar el reloj En otro momento Debo tener en cuenta Que al no tenerlo activo Algunos eventos no ocurrirán Es una pena Quizá deba mirar en opciones del juego Será la hora Que sí, que sí, que sí Venga, va Ya está Ahí tenemos Ya hemos empezado nuestra historia de Pokémon Y empezamos con un peluche de Snorlax Creo que es este Es un peluche No es un bonito peluche de Snorlax Está claro Oh, parece que tiene un mensaje En la etiqueta Esta traducción está realizada por Oscar Pro Han hecho Han hecho el spam del inframundo aquí Han hecho Han hecho el spam Venga, va fuera Fuera de aquí Vale, creo No estoy seguro Pero puede ser que en el PC Tenemos nuestra primera poción Porque cada norma Lo voy explicando poco a poco Vale, no podemos comprar ninguna poción Sí que podemos comprar repelentes Todo lo que sea Pero todo lo que sea de pociones Antiparálisis Todo eso No podemos comprarlo Simplemente podemos utilizar Lo que nos vaya saliendo A lo largo del juego Así que nada Vamos a ver si tenemos algo Ahí está La poción, chavales La poción del inframundo Ya me acuerdo yo de esto Siempre te da la típica poción aquí En los juegos de Pokémon Estos antiguos Así que nada Vamos allá Vamos a continuar Y a ver Seguro que me habla Estoy seguro que me habla Mi bitch madre Ahí está Me habla la madre Vale Oragueri Nuestro vecino El profesor Em Te está buscando Para que le hicieras Un favor Ah, casi se me olvida Tu Pokégear Acaba de llegar del taller Toma Ahí está Tenemos el Pokégear Vale Lo metemos en la mochila El Pokégear es una herramienta Muy útil para todo entrenador Para llamar a alguien Solo abre el Pokégear Y selecciona el icono Del teléfono Los números que recójate Se guardarán En la memoria Tal, tal Ah, y casi lo he olvidado Garia Hacía un descuento En una tarjeta de expansión Así que la compré Bueno, esto simplemente Tontería del principio del juego Y muy importante Voy a poner Que sea el texto rápido ¿Vale? Porque este texto tan lento Me vuelve loco Así que ya está Lo ponemos rápido Genial De momento Todas las animaciones de batalla Y todas las voy a conservar Porque me gusta verlas Y bueno Aquí tenemos Aquí podemos ir rápido ¿Vale? En algún momento Que tengamos prisa Podemos ir rápido Aquí tenemos a este hombre Que nos da una gran patada En el culo Así que este es el laboratorio De él Que estás mirando Y nos revienta Así que nada No sé si tenemos que pasar por aquí O directamente ir al laboratorio Vale, no Esta mujer nos dice que nos vayamos Así que nos vamos sin problema Vale, vamos al laboratorio Vamos al laboratorio A ver que nos dice este profesor Y vamos allá Ya estamos viendo solo Nos va a dar nuestro primer Pokémon Aquí estás, Gary Venga, vamos a ver Necesito pedirte un favor Estoy en medio de una investigación Pokémon Y bueno Tengo que redactar un discurso Para una conferencia Y hay cosas que no entiendo aún Entonces me gustaría que creases Uno de estos Pokémon Que he capturado recientemente Sí O sea, si le dijera que no Se termina el juego Yo creo que no Pero bueno Muchas gracias, Gary Seguro que cuanto más avance En mi investigación Más misterios resolveremos Acerca de los Pokémon Seguro Vale Eh... Oh, me ha llegado un correo Eh... Oh, vale Vamos a ver qué es Escucha, tengo un amigo Que se hace llamar señor Pokémon El profesor Oak Eh, se pasa todo un tiempo Desde el mundo Buscando cosas raras de los Pokémon Acabo de recibir un correo suyo Diciendo que ha encontrado Algo muy, pero muy extraño Pero yo aún tengo que preparar Mi discurso ¿Podría seguir en mi lugar? Vale, no se nos mete aquí todo el marrón Si quieres crear uno de estos Pokémon De la Pokémon de la mesa Se irá tu primer compañero, Gary Escoge sabiamente Vale, ahí tenemos los Pokémon iniciales Deciros también que no sé Cómo estéis viendo el layout del juego No sé si lo habré creado yo Y será penoso O si directamente no tengo Así que no sé cómo estará O si me han podido crear al final Pero me gustaría tenerlo chulo Pues de que conforme vayan avanzando Los episodios Lo voy cambiando, ¿vale? Para que al final esté uno guapo Y las miniaturas tampoco sé cómo serán Así que perdonad en ese aspecto Porque es mi primera serie Y no tengo No sé aún bien cómo hacerlo La Jodes y todo Y si podría alguien hacer más Tenemos aquí a Totodile A Totodile Y la verdad es que no sé a quién coger O sea, no estoy muy seguro Aquí tenemos a Zindacuil Zindacuil Y luego tenemos a Chicorita Chicorita Vale, yo creo que La mejor opción Es un buen Totodile Es un buen Totodile Y lo vamos a coger Totodile para nosotros Porque la verdad es que me encanta el juego Zindacuil también me encanta O sea, conforme es él me encanta Pero Totodile yo creo que lo veo mejor ¿Quiere darle algún botte a Totodile? Yo creo que sí Vamos a darle el botte a Totodile Y le vamos a poner Gery ¿Vale? Vamos a ponerle Gery Nuestro primer Pokémon Se va a llamar como nosotros Así que lo llamamos Gery Ya sabéis que los próximos Pokémon Se llamarán como Suscriptores Vale, ahí está Ok Y ya está Te veo Has oído Eso no importa El señor Pokémon vive al norte de Ciudad Cerezo Esa ruta es recta Así que no creo que tengas mucho problema en llegar Si tu Pokémon se encuentra muy débil Puedes curarlo en esta máquina de aquí Voy a darte mi número Por si acaso recibo el número de él Vale, genial Recibimos el número Y yo creo que ya nos deja irnos Pues he cargado a Dan Poké Ahí está Pociones Gery Toma esto para tu aventura Obtienes poción de este profesor Vale, ahí está La obtenemos Y solo somos dos Que siempre que estamos muy ocupados Así que nada Vámonos de aquí Y ya podemos ir a la primera ruta Vale Te voy a deciros Otra cosilla del Nuflog Solo se puede atrapar El primer Pokémon De cada ruta Así que por ejemplo Ahora entramos a la ruta número 1 Y si el Pokémon lo atrapamos Pues al siguiente Pokémon Ya no podemos atraparlo Si por cualquier cosa No lo atrapamos Nos mata O lo matamos Pues no vamos a poder Atrapar al siguiente Pokémon Que nos salga Vale, para todas las personas Que no lo sepan Ya sabéis que Mira, esta es la ruta 29 Empezamos por la ruta 29 Este tío Creo que no tenemos Pokémon De Pokémon de momento Así que de momento Esa norma como que se quita Vale, si no tienes Pokémon Pues claramente No te vas a poner A capturar Así que después Tendremos opción De capturar Vale En cuando tengamos Las Pokéballs Así que aquí tenemos Un Shentred Que vamos a empezar A matar Vale, vamos a empezar A matar a cada Pokémon Porque me gusta Tener los Pokémon Al principio Niveleados un poco Para que no nos reviente Después Porque después Vamos a tener que enfrentarnos Contra el que nos ha pegado La patada antes Porque me acuerdo Así que Vamos a darle caña Vamos a matarlo Ahí está Lo reventamos Genial Quinto de experiencia Vaya Vaya me Pero bueno Vamos a intentar también Hablar con un montón De personas que estén Por aquí Por aquí Por el Pokémon Porque después Te van dando objetos Y cosas interesantes De momento no podemos correr Y eso me jode bastante Pero bueno Es lo que hay Aquí tenemos la primera poción Podemos correr así un poco Vale, para que no sea Tan, 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 tan pesado Y tenemos nuestro primer Pidgey Nuestro primer Pidgey Que estaría bien Tener un Pidgey De Pokémon secundario O así decirlo Bueno, nuestro segundo Pokémon Para ser precisos Y cuidado, eh Porque me ha pegado Bastante fuerte Vale, vamos a ver Es que lo tenemos al 5 Vamos a usar Vamos a usar malicioso Vamos A bajarle la defensa Y a ver Placaje Vale Espero que no me haga crítico O sea, si ya sabéis También no lo he dicho Pero si muere tu Pokémon O sea, cuando muera tu Pokémon Ese Pokémon no se utiliza Vale, ese Pokémon ya va directamente Al PC Y muerto O sea, sé que son normas Muy, muy básicas Para las personas Que os gusten Pokémon De normal Pero es para todas las personas Que no les gusta Y lo están viendo Así que perdonad A todas las personas Que ya lo sepáis Pero bueno Simplemente En el combate Contra el del pelo rojo Lo vamos a llamar rojo Vale, de momento Para que tenga un nombre Así que venga Ahí está Pokémon de ruta Que es otro Pidgey Vamos a reventarlo Que está en nivel 2 Vamos a reventarlo rápidamente Que asco que esté lloviendo todo el rato Vamos a reventarlo Placaje Vale, sigue lloviendo Vean, muchas veces cuando está eso En el Pokémon Pero lento, lento Que va el juego Y venga, ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí está Arañazo Y ese Pidgey debilitado Y nos va a dar para subir A nivel 6 Así que genial Vamos subiendo poquito a poco A nuestro Gery Vale, vamos a ver Esta por aquí no se puede ir Vale, ni de coña se va a poder ir Así que vamos a hablar con este gordito Quiero tomar un descanso Será mejor que guarde mi partida Vale, eso nos ha dado Una buena lección Porque después tengo que guardar la partida Que seguro que se me olvida Estoy segurísimo que voy a cometer el fail De que se me olvide la partida Vale, vamos a hablar con esta mujer Esta mujer de las plantas O lo que dice algo de eso ¿Ves? Esos salientes dan miedo saltarlos Pero puedes ir al pueblo A la primavera Sin pasar por la hierba Vale, ahí podemos pasar Básicamente donde dice Esta preciosa mujer Y ojo aquí A ver, ruta tal Vale Vamos allá Y aquí este tío nos va a enseñar Toda la ruta Porque, ah no, no lo enseña No puede ser Eres un entrenador, un novato Bueno, no te preocupes Todos somos novatos una vez Si te apetece Te puedo enseñar un par de sitios Vale Simplemente nos va a enseñar Que este es el centro Pokémon Vale, así que esto ya pasa súper rápido Este tío nos va a enseñar Que es donde se compran las Pokéballs Y todo esto La ruta Aquí tenemos el mar Donde se pueden atrapar Pokémon marinos Aquí ya creo que nos enfoca su casa Porque se hace propio spam Porque creo que vende algo No estoy seguro Está en mi casa Gracias por tu compañera Déjame que te dé un pequeño regalo Vale, genial Y nos da el Pokégear Tarjeta de expansión de Pokégear Así que genial Y puede ser que nos da su número Sí, será Será más útil cuando añadas tarjetas Mucha suerte en tu aventura Vale, vamos a entrar Que puede ser que nos da algo No lo sé, la verdad Así que vamos a ver Puede ser que nos da la caña No, posible que nos da la caña tan pronto Permite que te dé un consejo Como entrenador anciano Entrena tus Pokémon con cariño Bueno, simplemente nos da Un consejito de abuelete Vale, vamos a ver Vamos a entrar a las casas Porque es importante entrar a todas las casas Por eso os he dicho antes Que iba a hablar a todos Este no nos dice absolutamente nada Y esta mujer de aquí Se transforma Ahora, nos van Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque no nos han dicho absolutamente nada A ver si después Nuestra madre nos da Lo que viene siendo Las botas, ¿vale? Para poder correr las zapatillas Y curamos rápidamente Vale, es que estas cosas Me dan No sé, me gusta hacerlas rápidamente De curar Y ir por las rutas Y eso me gusta hacerlo rápido Así que nada Vamos a ver Creo que aquí No, ahí no me van a dar poción Ni nada Así que vámonos Hacia la ruta Y vámonos a esa La ruta 29 O sea, la ruta 30 También podemos atrapar Pokémon aquí Vale, aquí tenemos Otro Pidgey Que vamos a intentar Reventar la cara Por fin lo llueve Es genial Para poder ir más rápido ¿Vale? Arañazo Placaje Pidgey Debilitado Y vamos a seguir subiendo A nuestro Gery De mientras os voy comentando Otra norma Que es que no puedes tener Un Pokémon Más A más nivel Que líder de gimnasio ¿Vale? Si tienes un Pokémon A más nivel Que líder de gimnasio Está jodido Está jodido Y ese Pokémon No se puede utilizar Te voy a decir Que en este juego Las envenenaciones Cuando vas andando Te van debilitando ¿Vale? Eso es muy importante Así que tened muy en cuenta Tienes casi siempre Antídotos O alguna valla Que quite eso Porque te pueden joder bastante ¿Sabes qué son las vallas? Claro que sí Si un Pokémon se come una valla Recupera PS Toma Para ti Vale, genial Nos da la Oran Berry Y nos da Como una especie de poción ¿No? Podríamos decir Así que nada Vamos a ver Creo que por aquí Ya hay alguna valla Aquí a la izquierda No, no hay valla de momento Así que de momento Nascin de Nascin Vale, vamos hacia arriba Porque aquí está el profesor Vale, aquí tenemos una Pokéball Vamos a pillarla A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver Ahí tenemos Pokéball Antídoto, chavales Genial Antes lo hablamos Pues antes lo tenemos Vale, Antídoto para nosotros Esta será una nueva ruta Casa del señor Pokémon Vale, aquí está la casa del señor Pokémon Vamos rapidito hacia él Y a ver ¿Qué es? ¿Quién es este? ¡Oh! Un Poli Poliwan Estaría genial Pero bueno Ya tenemos nuestro Pokémon de agua Así que tampoco sería tan bueno Sería mejor si hubiésemos cogido a Zindacuil Pero bueno, no pasa nada Burbuja No creo que me quita mucho Porque somos tipo agua No me quita absolutamente nada Arañazo Vamos a reventar a este Poliwar Lo antes posible Ahí está 14 Me quita un PS Un solo PS Impresionante Venga, va Fuera de aquí 12 PS A 12 de experiencia A ver que nos vamos para atrás Vale, y vámonos a la casa del señor Pokémon Pero antes de ello vamos a coger estas vallas Eh... Pecha Pecha Berry Después miraremos Que son cada valla ¿Vale? Porque cada una Pues no me las sé todas claramente Porque no me sé ni una sola valla Pero bueno Ahí está Pillamos las vallas Podríamos plantar Pero de momento eso me da igual ¿Vale? Aquí entramos a la casa del señor Pokémon Y viene este hombre con gorro muy interesante Hola, hola Tú debes ser Gery Él me dijo que vendrías Esto es lo que quiero que investigue Ahí tenemos el huevo misterioso Ahí tenemos El huevo misterioso Que lo tenemos que abrir nosotros seguramente El caso es que Conozco a una pareja Que lleva una guardera Pokémon Y que me dieron un huevo Inmediatamente pensé en él Que él sabe de estas cosas Eh... Hasta Oak lo reconoce Estoy seguro que él Sabrá qué hacer con ello Aquí viene el profesor Oak Chavales Impresionante Oak Así que tú eres Gery Yo soy Oak Un investigador Pokémon Este es justamente mi padre Porque sabe que yo soy Gery Y este hombre es mi padre Gery Oak Vale Eh... He venido hasta aquí Para visitar a mi amigo El señor Pokémon Cuando oí que Hostia, antes he dicho que el señor Pokémon Era el profesor Oak Y no Este es el señor Pokémon Y el profesor Oak Y ya está Vale Porque antes es como ha dicho Que era el... El... El que estudiaba los Pokémon Bomelia Bueno, primer fail Oí que vendrías a hacer Un recado para él Así que te he estado esperando ¿Qué Pokémon tan raro? Creo que comprendo Por qué él te ha dado Un Pokémon para su recado Para los invasteadores como él Y yo Los Pokémon son nuestros amigos Echándole un simple vistazo al tuyo Sabe que tienes nuestras mismas ideas Ahora quiero que me hagas un favor A mí Toma esto Es una enciclopedia de alta tecnología Que registra los datos De los Pokémon que has visto en tu viaje Que lo obtuvo La Pokédex Muy importante la Pokédex Para nosotros Genial Ve y conoce a todos los Pokémon que puedas Y completa la Pokédex Hoy voy a llegar tarde a mi show De radio en el Trigal Adiós Vale, Sepira Antes de que te regreses con el Déjame que te cure a los Pokémon Genial Nos los cura Perfectísimo Porque así podemos Levelar un poco más en el camino Cuenta conmigo Vale, pues nada Tenemos que volver Con él Ahí está Nos está llamando el profesor Él ya Nos dirá que vaya Hola, Gary Es terrible Ha ocurrido algo terrible Vuelve al laboratorio enseguida Por favor Vale, vamos para allá Vamos ya para allá Que nos está esperando el profesor Él, gente Vale Aquí tenemos a un Ho-Hot Que vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Encima es nivel 4 Así que nos viene bien Para poder subir de nivel Nos baja el ataque Pero bueno No creo que me mate este Ho-Hot Así que venga Vamos a reventarlo Ahí está Ahí está Vale, va vuelto a bajar el ataque No me lo puedo creer Le quitamos súper poquito Grunido Pero ya me da igual Somos más rápido Así que este Ho-Hot fuera Y nos va a dar para casi subir de nivel Vale Hay que levelear, ¿vale? Porque estamos ya Que vamos a luchar contra el rojo este Contra el de peor rojo Y tenemos a un nivel 6, ¿vale? Así que lo más posible Es que lo hagamos en otro En otro episodio Así que hay que levelear Hay que levelear a muerte Pero bueno, no lo sé Aún no Hoy no creo que nos enfrentemos a ver Porque puede tener los Pokémon altos Puede tener al 6 Aunque puede ser que no los juguemos No sé Bueno, ya veremos Vale, aprendamos Furia Que no me gusta demasiado ese ataque Pero bueno Vamos a ver si lo utilizamos Vale, vamos allá Otro Pidgey Seguimos reventándolo Estamos al 7 Pero ojo, ojo Ojo porque ¡Buah, chaval! Otro crítico Llevamos dos críticos seguidos Impresionante Vale, venga Otro arañazo Y ese Pidgey casi debilitado No me hagas crítico Vale, perfecto Arañazo Porque madre mía Un crítico de un Pidgey en ese aspecto Y nos puede reventar la cabeza Así que mucho ojo Vale, 22 Subimos a nivel 7 Que no está nada mal Y ya estamos aquí dentro Ya estamos dentro Vamos a entrar a nuestro A nuestro centro Pokémon Y vamos a dejarlo por aquí Yo creo, gente Porque llevamos casi 20 minutitos Ya sé que la ruta Las hago muy rápido Bueno, si queréis Y cualquier consejo Voy a ir guardando Porque después se me va a olvidar Lo sé Así que Siempre al terminar los episodios Voy a guardar, ¿vale? Para que no se me olvide Así que, gente Nunca lo que quería deciros Es que si tenéis cualquier consejo Que darme Bueno, me lo podéis Dale, es mi primera serie de Pokémon Y si queréis que haga la ruta Más despacio O lo que sea Pero a mí, por ejemplo Esa ruta de tener que ir a Hablar al profesor Pues me gusta hacerlo rápido Para no ir ahí súper lento Y poder avanzar un poco más rápido Yo pienso que está bastante bien Así que, gente Mañana nos enfrentamos Contra el profesor O sea, contra el tío este Del pelo rojo Y atraparemos Nuestro primer Pokémon Así que comentaremos muerte Porque puede ser El primer Pokémon de la serie Espero que te haya encantado Muchas gracias por irme Así que si quieres apoyar la serie Se agradece un montón Que tiene mi canal principal En la descripción Que se llama Gereoacoc Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Nuzloc Liquid Crystal Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima Chao, chao Grrrr 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 Gracias.